En tres años de gobierno de Visión Morelos, la Policía del Mando Único ha puesto a disposición de las autoridades competentes a 97.387 personas por diversas faltas administrativas y delitos, a diferencia de la administración anterior, que en el mismo lapso solo logró el 20% de esa cantidad. Estos son resultados que sirven a la gente. Gracias por ver el video.